jugamos con este skin gratis que están regalando en el gaming prime y esto fue lo que pasó en la partida enemigos detectados marcando equipo aniquilado no hombre yo no te voy a dar más al 5 eh este también no sé dónde saco ¿tienes láser verdad? movimiento directo yo creo que por la caja yo creo que por la caja yo creo que por la caja tenemos una entrega de armamento aquí si un limón yo te voy por la caja pero aguantame hay uno por ahí atrás ah über es otro viene un ataque de mortero aliado qué qué hay uno ahí tienes uno a fuerza ah perra desgraciada me quitó mis armas Se llama... Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Por acá Lo pegué Se va muerto Se va muerto Lo pegué Lo pegué Lo pegué No, no, no No, no ¿Por qué me da desde el agua, men? No manches Sí, sí, sí Voy, voy Un ataque aquí Cúbreme aquí, cúbreme aquí Cúbreme aquí, cúbreme aquí Mami, drone bomba Drone bomba armado Ahí, ahí tienes gente, eh Ahí, ahí tienes gente ¿De atrás? Están bien tocados esos vatos Están bien tocados Equipo aniquilado Agua misma El retorgimiento terminará, que valga la pena Puedo comprar un 9 ¿Qué es lo que te iba a decir? Solicitando reconocimiento a aéreo Recibidos UAB en línea y sobre la zona En el agua, en el agua, en el agua En el agua, en el agua No puede estar mucho tiempo en el agua Ahí va Aquí, aquí, aquí Tengo una idea Tengo una idea Ahí va Muerto Regresando a la base Gente, gente, gente Enemigo destruido Usa tu mata para cazar al resto Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí, 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 ahí No, mancha Está adelante de ti, man ¿Lo mataste? Uy, buena, perro No te me vas a morir así nada más Pobres Equipo aniquilado, creo, ¿no? Sí, equipo aniquilado ¿Cómo lo bajaste? ¿Eh? ¿Cómo lo bajaste? Lo vi Está afuera, está afuera Arriba, arriba, arriba Hay que subir mejor, vente Tierra la puerta No, no, no No, no No, no No, no Otro muerto Estoy muerto Está vindo uno No, no Me dieron ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? Te bajé Buena, buena, buena Buena, equipo aniquilado 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 Hay uno por allá Ya Ah, se notó Aguas Hay movimientos Enemigos marchados ¿No? Ha caído Acabe en contra Pasó al mazo ya Muerto No era mío Pero lo maté Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas 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 Llevamos 14 kills entre los dos Aguas, aguas Márcalo, márcalo Aguas, aguanta, tiene franco Aguas Pila, pila, pilas Muerto, equipo aniquilado Quedan dos, quedan dos, van acá, van acá Lo bajé Queda uno, queda uno Muerto, amiguitos, saquen Tengo otro, no tengo tres Está acá Esto es la otra Mujo Cuántas, perro 10 y 7 yo 10 tu 7 buena